¡Muy buenos días! Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 7 de marzo del 2019 En nombre de todo el equipo de mañana Gracias mil a cada uno de ustedes por permitirnos compartir este contenido Gracias a Telenor, Canal 10 que nos empalma con todo el Nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas Hasta la provincia de Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y las ballenas orobadas Gracias mil al Canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros Puerto Plata También al Canal 41 que nos une a la olímpica ciudad de La Vega Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto, Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes Espaillat, Moca También al Canal 46 que nos abraza con todo Santiago, la ciudad de los 30 caballeros Y la línea noroeste Y para gran parte de Estados Unidos en diferido a las 11 de la mañana a través de Canaan en el 1014 Y para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo grande Desde mañana a cada uno de los dominicanos que hacen honor a su terruño querido Con su trabajo justo y honesto en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega Estaremos llevándole toda la incidencia de hoy en materia de análisis, comentarios, entrevistas, noticias En el plano local, nacional e internacional Hoy tendremos al regidor Richard Tejada, dirigente del PRM Vamos a hablar cómo va el PRM en San Francisco de Macorís De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED Que nos dice que para el día de hoy las condiciones del tiempo van a estar muy semejante al día de ayer Están interactuando un sistema frontal con una débil vaguada en los niveles medio de la tropósfera Lo que está provocando humedad, aire húmedo arrastrado por los vientos del este, sur oeste Y trae como consecuencia que puedan ocurrir aguaceros débiles en la zona sureste, sur oeste, nordeste, norte y cordillera central Precisamente en la parte norte anoche estuvo lloviendo en las montañas Gracias a Dios por esta lluvia La temperatura se va a mantener ligeramente calurosa durante el día Tornándose agradable en hora de la noche Especialmente en la madrugada y primeras horas de la mañana En los sistemas montañosos de nuestro territorio nacional Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED Y para hoy, producción nos tiene un tema de mucho interés local, municipal Ya que el trabajo de los municipios regular, como se desarrolla precisamente la ciudad Y en avance de territorios, en avance de reglamentos y ordenanzas Para ordenar la ciudad, para permitir construcciones, para permitir desarrollo, para permitir edificios En fin, todo eso tiene regulaciones De acuerdo al tipo de suelo, se puede construir hacia arriba De acuerdo también al espacio físico que se tome Hay cierto tipo de construcción, en fin Son regulaciones que todas las ciudades tienen Para irse desarrollando ordenadamente Y evitar o tratar de evitar Lo que ha pasado en todas las ciudades de República Dominicana Un desorden en el sistema de construcción y de desarrollo Y por lo tanto usted encuentra un barrio que se hace de un día para otro Y eso trae como consecuencia servicios que hay que luego ponerle Y muchas veces no hay ni espacio Y ahí tenemos como ejemplo barrios que tienen las calles tan estrechas Que no permite un desarrollo holgado Y aquí en San Francisco de Macorís no hemos sido la excepción Siempre pasan estas presiones sociales a diferentes puntos geográficos de la ciudad Y forman barrios de un día para otro Sin tener el diseño ni la estructura adecuada Pero también en la parte central del pueblo En la parte urbana, en el casco urbano Hay regulaciones para construir edificios Hay limitaciones para construir cantidades de pisos Hay limitaciones para construir cierto tipo de construcción Respetando siempre lo que es estas ordenanzas Estas leyes municipales También respetando al municipio para que pueda tener Por ejemplo, un libre acceso a lo que son los espacios públicos Y una holgada vía de tránsito Y en este caso hoy vamos a tratar El edificio que ocupa el espacio aéreo en San Francisco de Macorís Estamos hablando de un edificio que está construido Detrás de un centro, al lado de un centro médico Al lado de un centro médico Que da hacia la calle Salcedo Una calle bien transitada Y este edificio público Toma el espacio aéreo de la acera Ellos dejaron la acera, ¿verdad? Pero ya a un piso de altura Toman entonces con un vuelo El espacio aéreo de la acera Se trata Que este edificio que está construido en la calle Salcedo Esquina de San Francisco Como ustedes están viendo ahí Viola Esta parte De la municipalidad El espacio aéreo De la acera Hasta donde Esto puede ser Permitido Hasta donde Esto puede Ser Permitido Que se construya En la ciudad de San Francisco de Macorís Y todos los edificios Hacen esto Y toman el espacio aéreo Es como si estuvieran agregándole Un metro y medio más O un metro A la misma edificación Solo respetando la parte de abajo La parte del peatonal Para mí No sé si esto es permitido Dentro de las leyes municipales Ya con nosotros tenemos un municipalista Que nos va a dar otras orientaciones Pero sí Esta parte Tenemos que ver cómo Desde la sala capitular Se pudo aprobar Esta construcción Y además Que esta construcción No tiene parqueo Esta construcción Adolece de parqueo Ahí hay Muchas habitaciones De hospitales Van a participar Y interactuar Muchos médicos La mayoría de ellos Por no decir todos Con vehículos Y no tiene parqueo No tiene parqueo ¿Cómo se le pudo permitir Este tipo de edificaciones Tan grande Sin parqueo Y también Que ocupa La parte aérea De la acera Eso de los parqueos Que ha sido Un problema Constante Aquí en San Francisco De Macorís La mayoría de las edificaciones No tienen parqueo Y se tiene que parquear En las calles Y obstruyen el tránsito Muchas veces Obstruyen también La vía de los espacios públicos Peatonales Y ha traído como consecuencia También para el usuario Inconvenientes Dificultades Porque si tienen que ir Por ejemplo A ese mismo centro Sin parqueo Tienen que parquearse Dos, tres, cuatro Y cinco manzanas Más distante Imagínense usted Personas convalescientes Que vayan ahí A dar servicio O también el mismo médico Que tenga su vehículo Y tenga que parquearlo En otro lugar Quien sabe donde Para luego ir A dar servicio allá Todo esto acarrea Pérdida de tiempo También pérdida de facilidades Y en fin Pérdida de recursos Para la misma empresa Para la misma empresa Que tal vez Ahorrándose un espacio De parqueo Cree que con eso Se ahorra algo Sin embargo Se pierde mucho tiempo Que puede servir Para su servicio Para su labor Para la gestión De sus empleados Y también De los usuarios Que hacen vida Y que tienen que ir ahí A buscar algún servicio De salud Uno de los principales problemas Es el caso Del parqueo Y también La toma del espacio aéreo También la toma Del espacio aéreo Que toma este edificio Ubicado en la calle Salcedo Esquina de San Francisco Vamos a ver Vamos a presentarle De inmediato A nuestro compañero Francis Rodríguez Para que Él con su experiencia Nos diga al respeto Francis Muy buenos días Buenos días Amables Presidentes Agradecido de Dios Por la luz de este día Que nos De inteligencia emocional Para poder tomar Mejores decisiones Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco a usted El favor que nos brindan Cada mañana De permitirnos Entrar a sus hogares A través del canal 10 de Telenor Y este es su programa De mañana Bueno Vemos He encontrado He visto Unas imágenes Que no es propia Diríamos Del Del Directamente Al constructor Es propia Del ayuntamiento Pero tengo que Aclarar Este edificio Tiene muchos años Lo que se ha hecho Es continuar Hacia arriba Y tiene la permisología Adecuada Y no Ocupa Directamente Todo el espacio Que comprende La acera Y el techo Son vuelos Que han Viabilizado Desde el origen Porque ya Tenemos que Hablar De que el ayuntamiento Es el que tiene La obligación De regular La construcción En la ciudad Esto es un edificio De muchos años Aquí se dan dos casos Falta de parqueo Y también El espacio aéreo Bueno Ese edificio Existe Con un parqueo Subterráneo Subterráneo Por eso es que Es importante Hacer la investigación Y tratar De De llevarlo Y equipararlo A la permisología Del ayuntamiento Que ese Ese es el que tiene La responsabilidad Es regular Porque este edificio De la esquina La sazón Es propiedad De Ernesto De Jesús Lo conozco Desde cuando Era regidor Y tiene sus permisos El ayuntamiento Ha avalado Esto Lo tiene también El tema De Del materno infantil Si te fijas Tiene los mismos vuelitos Hacia afuera Pero no hacia El contén Porque ahí vi Que hay una Infraestructura De metal Que permite Perfectamente En el frente Trabajar La pintura Si hace un vuelo Hacia afuera Pero ¿Quién es el responsable? Si el constructor Le permite Que hagan y deshagan Es el ayuntamiento Que por años Tenemos El caso De la 27 Con Castillo ¿Cuántas veces Se le advirtió A la Municipalidad? ¿La ley municipal No permite Este tipo de vuelo Que ocupe La acera? Si va Hacia El litoral De un vecino Porque hay una pared Medianera Que posee Todo Se describe Que divide Un solar de otro Pero al frente No Es decir Porque son Si tu ves aquí Hay edificaciones Que han aprovechado Eso es correcto Que se observe Se puede observar Pero hay que hacerlo En la justa dimensión Del que da el permiso Que es el criterio Que se tiene Los ingenieros Como allí Reside un ingeniero No se parece ser Por años Yo lo he criticado Que ellos no se pisan La manguera Pero le permiten Demasiado Ahora Tu tienes Otros Otras Edificaciones De igual Número De pisos Y tampoco Se le exige Parqueo Bueno Todas las edificaciones Deben exigirse Le parqueo Obviamente Que entonces ¿A dónde está el problema? En que tenemos Una Una regla Y vuelvo y repito Esto es una muestra Me apuntan Producción Que no es directamente Es para ver El modo De construcción Y en ese frente Si tú te fijas Hay un andamio Está en la acera Si estuviera El espacio aéreo Ocupado No pudiera estar En la acera Claro Hay una parte Del espacio aéreo Ocupado No todo Correcto Que son habitaciones Posiblemente Pero eso existió Siempre Desde que Se le dio el permiso A ese edificio Porque tienen Una concepción De que es Un edificio profesional Luego que Los dueños Hicieran un convenio Pero eso se está Continuando Esa es la edificación Que existía Antes Y la continuaron Hacia arriba Ok Hay que ver Si la cantidad De parqueos Que hay En esa parte Soterrada Es equivalente A la que Necesita tener Por habitaciones Vamos a escuchar Este contacto Muy buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Quién nos habla? Me habla Rafael Almanzar Estoy llamando Con relación A la respuesta Que da Francis Con relación Al edificio Entonces Si permitimos Cada edificio Por ejemplo Pueda ocupar El espacio público ¿Cómo es posible Que el ayuntamiento Vaya a los negocios Y comercios Y quite los toldos Que habían colocado? Ustedes tienen Imagen en su foco De cuando el ayuntamiento Hizo los levantamientos Y quitó los letreros Y estaba quitando Los toldos Que tenían Los comerciantes En la parte frontal Es un edificio Que ciertamente Ocupaban En algunos casos Ocupaban Las aceras ¿Verdad? El espacio aéreo Público Entonces ¿Qué moral Tiene el ayuntamiento Para ir Entonces A esos Comenzos A quitar los toldos? O sea El toldo Esto permite para uno Entonces ¿Verdad permite para otro? ¿Parece ilógico La textura Del comunicado de plan? Mira Muchísimas gracias Por tu No, estoy hablando Y estoy diciendo Que debemos de atacar Y de visualizar Al ayuntamiento Que ha debido De regular Ese tipo De construcción Ahora Los toldos Son otra cosa Me estoy refiriendo A los elementos Que pertenecen Propios Al edificio Una edificación Que se erige Hacia arriba Sale un poco Hacia adelante Eso tiene Una vigilancia Del ayuntamiento Desde el contén Hacia adentro O del edificio Hacia afuera Y crea Que lo que es válido Es que el ayuntamiento Sea Al que nosotros Acudamos A regular Su forma De De dar los permisos Claro Porque cuando tú Te enfrentas A una construcción Ya de este tipo Edificada Hace más de 10 años Más de 20 años Porque esto es una edificación Vieja En la esquina De la San Francisco Con Salcedo Lo único que han hecho Es continuar Hacia arriba Ahora La permisología Del ayuntamiento Es la que se debe Y no este Porque esto es una muestra Simplemente Me apuntan producción Que no es Propiamente para Cargarle todo el down A esta construcción Es que hay construcciones Aquí Pasa también En El ingeniero Con Calle La Cruz Pasa con la Salcedo Con la 27 Con Castillo Pasa con la Castillo En la 27 Justamente Frente al parque Igual que construcciones Hechas al margen del río Bueno ya eso fue Atroz Porque incluso No 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 Construcciones grandes Edificios Pero ahí fue Con permiso Ahí vi yo Imágenes de aquí Aquí Que el propio alcalde De San Francisco De Macoría Ayudó A la construcción Porque mandó Hasta retrocavadora En la riada Del río Jaya Ahí donde está Gotera Hay un edificio Que da justo Al borde De la riada Y en ese momento Cuando nosotros Lo criticamos El propio medio ambiente Fue A paralizar Y encontró Al alcalde Ahí Dando órdenes En el En el río Con la retrocavadora En el frente Y ya hoy Es una pared Y un edificio Sin más ni menos Es decir Y urbanizaciones También levantadas A la orilla del río Y urbanizaciones Bueno Los urbanizadores Son peor Porque los urbanizadores A pesar de que saben Que tienen que dar El espacio Institucional Y área verde ¿Ve? Cuando la van a dar El área verde Dicen Mira es ahí Que está En el río En el río Porque no quieren dar Un metro De tierra Todo lo quieren vender Y se supone Que del centro Del río Hacia ambos Extremos El ayuntamiento Tiene que exigir Irregular Que 30 metros Que 30 metros De centro Hacia afuera Tiene que estar Retirado Cada quien Claro Mira ahí estamos Viendo el edificio Que de la parte alta De vuelo Que tiene Hacia la Lo que es la acera O la parte del peatonal Toma un espacio Y deja otro espacio Es decir Que no lo toma Completamente No lo toma completo Porque es parte del diseño Es decir Que para hacer eso Ha debido de tener El permiso Del ayuntamiento Porque de lo contrario Estuviera paralizado Me gustaría saber La cantidad de parqueos Soterrados que tiene Si va acorde Con lo que dice la ley Por habitación Ya eso sería otro tema Pero ciertamente Que de quien dependemos Nosotros es del ayuntamiento Claro Ahí está en la ley El ayuntamiento Es el que tenemos Nosotros que definir Cuál es el tipo De permisología Que tiene Y en qué se basa Cuando lo da Porque En lo particular Vuelvo y repito Porque fui regidor En aquella época Cuando ese edificio Ya estaba hecho Ellos lo que han hecho Es continuar Hacia arriba Y ese edificio Pertenece A Ernesto de Jesús Ya Empresario local Ahí estuvo Agné Casa de Arte ¿Te fijas? Sí Y Y Y se está construyendo Al lado del centro Que obviamente Va a favorecer A médicos y cosas Pero no exactamente Que sea el centro Perfecto Entonces El permiso La autoridad Por años Ha ido incumpliendo Hay una altura Permitida en el casco urbano De tantos apartamentos Hacia arriba Tanto Hacia arriba Se está violando Eso Eso es lo que Tenemos que averiguar Si el parqueo Corresponde No Hacia arriba Hacia arriba Se está construyendo Cinco niveles Cuatro niveles Ya eso tiene que tener Porque obra pública Es un ente importante Sí Obra pública No otorga permiso Ahí quería llegarte No otorga permiso Si no cumple Con el espacio Con lo que es La simiente La simiente Es más Y lo permitido Municipalmente Cuando yo fui regidor Obra pública es vital Cuando yo fui regidor Y también obra pública Se presta para permitir No creo Porque hay una Ahí es que te voy a contar Te voy a hacer la anécdota Cuando yo fui regidor No fue uno ni dos Los casos Que se apresuraban Al ayuntamiento A buscar los permisos Porque obra pública Desde que Recibe el documento Lo primero que ve Es si existe La firma De planeamiento urbano Si no existe Ni siquiera lo recibe Cuando lo recibe Lo evalúan Y hay un Un departamento Importante Que se llevó Se llevó de aquí Para La Vega Y me dicen Me dicen Que sería importante Y hacer un programa Con eso El tema es La permisología De San Francisco de Macorí Para el tema De desarrollo urbanístico Que eso Que eso es lo que Persiguimos Fran Correcto Entonces Si Partiendo De muestras De construcciones En la ciudad Podemos partir Del grado De responsabilidad Que tiene Un ingeniero Cuando se le da La responsabilidad De ser director De planeamiento urbano Eso es lo que Es decir Eso es lo que creo Fundamental Eso es lo que queremos Aquí en de mañana Llevar a la opinión Pública La necesidad De construir Un San Francisco de Macorís Acorde con la ordenanza Y las leyes municipales Que nuestra ciudad Se pueda desarrollar Hermosa y fuerte Pero sin violar Los derechos De los ciudadanos L-I-R Innova Innovar Es parte De L-I-R Ahí están Todos Los electrodomésticos Que usted necesita Y también Les tenemos La rostizadora De pollo Fácil De limpiar Fácil De usar Fácil De guardar La rostizadora De pollo Es innovar Porque en L-I-R Les damos Todo lo que usted Necesite Para su comodidad L-I-R Comercial Donde Todos Califica Bueno Aquí nos llega En el WhatsApp Una invitación De Rae Paredes Que nos dice La gobernación De la provincia Duarte Oye Julio Invita a los miembros De la prensa Al acto De donde quedarán Oficialmente Iniciados Los trabajos De la avenida Circunvalación De la ciudad De San Francisco Excelente Excelente Dicho acto Será reiniciado Si Otra Dicho acto Será efectuado Este jueves 7 de marzo A las 10 de la mañana En la carretera A La Ceja Después de Gasca Javier Bueno Ahí va Gasca Javier Próximo a la finca Y también me ponen La finca del doctor Vincho Castillo Próximo Te esperamos Muy bien Es para que haya Más seguridad Donde que queda Si Ahí nos envía William Hernández Una Cita Del volcán Parece De esta vida Correcto Ya luego lo veremos Mercedes Díaz De San Francisco Nos envía Buenos días Nuestro Dios Le he pedido Que te dé Su bendición Que guíe siempre Tus días Y te llene De corazón De mucha Paz De armonía Bendición Igual para usted Gracias Eso Ya buenos días Como están Esta es la Si es cierto Fulvio Uno tiene que Y se quedó ahí Bueno Invitarles a ustedes A la gran conferencia Magistral Que tendrá La secretaria Del PRM Carolina Mejía Hoy a las 6 de la tarde En la Universidad Nordestana Como Están invitados Esto es de mañana Manténgase ahí En breve volvemos Hay más Contenido Gracias por permanecer Con nosotros En de mañana Agradecer a tanta gente Que nos ve Y que nos Expresa Que le gusta El programa Que salude A Fulvio A Raquel Gracias Y de nuestra parte Gracias Y tu sabes Que hay algo Que a mi Me interesa Tendremos que hablar Con alguien Que trate El tema Que lo observe Que los niños A los padres Poner el programa Y irse preparando A los niños Les gusta el programa Son nuestros fans Son nuestros fans Que es raro Porque es un programa De análisis De noticias De entrevistas Y que los adultos O los padres Son los que más Pero los niños Nuestro saludo A todos esos niños Que ven el programa Y que están Y que están Alante Alante De mañana Los niños Saben que los queremos Y no Y que el trato Y el lenguaje Yo digo que tiene que ser Que no somos estridentes Que planteamos Nuestros puntos de vista Acorde a lo que entendemos Bueno Ahí está El que va a plantear Esa es la música La música De las noticias Muy buenos días Vladimir Paula Es que ustedes Se han ganado El cariño nuestro Buenos días hermano Ustedes se han ganado El cariño nuestro Los niños Los niños Buenos días Aquí presentes Dios las gracias Ustedes 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 Dos El cariño de nosotros Saludos te mandan a ti Les gusta la noticia Y hablado Bendiciones para todos Mis amigos televidentes Gracias a ellos Es que estamos aquí Hola Francis Hola Fulvio Aquí estoy hermano Esperando tu noticia Desesperado Bueno Fulvio Inmediatamente entonces Te digo hermano Que Venezuela Expulsa Al embajador de Alemania Por apoyo a Juan Guaidó Así es El gobierno de Venezuela Declaró ayer Persona no grata Al embajador de Alemania Martin Craner Y le dio 48 horas Para abandonar el país Tras haber recibido Al líder opositor Juan Guaidó En el aeropuerto El pasado lunes Expulsado De Ale De perdón De Venezuela Martin Craner Veamos Decidió En la mañana de hoy Declarar Persona no grata Al embajador De Alemania De la República Alemana En Venezuela Y Está exigiendo La salida del país De acuerdo a la información Que acabamos de recibir Así que Señores usurpadores Los únicos no gratos Son ustedes En Venezuela Son los únicos No gratos Que hay En este país Los que ayudan Como Alemania Cépalo Venezuela Por eso lo expulsan Aquí está Así que Expulsado De Venezuela El embajador Alemán Martin Craner Miren señores En el otro ámbito O en el mismo ámbito Verdad Internacional Nicolás Maduro Llama A protestar En contra Del imperialismo Se llevará a cabo Una marcha El próximo sábado 9 de marzo Escuchemos Entonces A Nicolás Maduro Adelante El 9 de marzo Yo lo decreté Como el día Del antiimperialismo Bolivariano Y vamos a las calles El 9 de marzo A marchas Antiimperialistas A conmemorar El día Del antiimperialismo Bolivariano A la calle El pueblo Al combate El pueblo 9 de marzo El pueblo En las calles Bueno señores Ahí están Las declaraciones De Nicolás Maduro Vicepresidenta Dice Estar molesta Por la actitud Del procurador Frente a Miriam Germán Escuchemos Entonces A Margarita Cedeño Vicepresidenta De la república Adelante Lo que ocurrió ayer No puede volver a ocurrir En el país Fue una lesión A los derechos De una mujer De una profesional De una persona Que ha tenido Una trayectoria Intachable En el país Pero por el amor De Dios A donde Vamos a llegar Que nos hemos creído Que es lo que estamos haciendo Entonces Si nosotros mismos No respetamos Las leyes Los estamentos legales Los procedimientos Díganme Que va a pasar Con la población En la ocasión Recuerden ustedes Cuando estaba Corriendo Como vicepresidenta Que se le ocurrió A un desquiciado Venir con unas Falsedades Con unas también Acusaciones así Anónimas Que no es posible Que nos prestemos A esos juegos Entonces Todos Debemos de rechazar Este tipo de acción En contra de todos De cualquiera De lo que suceda Sea hombre Sea mujer Sea joven Sea mayor No es posible Que actuemos De esa manera Bueno señores Ahí está la posición De Margarita Cedeño Ante Lo que ha sucedido ¿Verdad? Contra el procurador Y Miriam Germán Muere mujer Supuestamente lanzada De vehículo En movimiento En Santo Domingo Así que Se trata De Daniel Sánchez Roa De 29 años Quien aparentemente Daniela Daniela Fue lanzada De un carro De transporte público Marca Toyota Corolla Color dorado En la avenida John F. Kennedy Veamos Según están Las versiones Y como se ve Nosotros entendemos Claramente Categóricamente Que eso fue tirado Que eso no fue De que patracarlo Inclusive Todas las partenencias Están ahí Ahí no falta un celular Ahí no falta nada ¿Entiendes? Entonces Eso no fue Que ella se tiró Como quiere vender La persona que está detenida Y que en nombre De su familia Yo pido Que se esclarezca El caso Que no se quede impune Ahí está señores Mírenla ahí La mujer Esta joven mujer Daniela Caramba La policía está investigando En el ámbito Local Regional Él es director De ornato Y limpieza En el ayuntamiento De esta ciudad Anuncia Aspira Ser alcalde En este municipio Escuchemos A Julio César Lizardo Logan Aspirante A la alcaldía De San Francisco De Macorís Adelante Nosotros En un tiempo prudente De un mes Máximo dos meses Nosotros Vamos a tomar Una decisión Ahora Mi aspiración Es que nosotros Vamos a aspirar A la alcaldía De San Francisco Hay cosas buenas En la alcaldía Muchas cosas buenas Y yo fui parte De esas Hay muchas cosas Que se pueden Mejorar Demasiadas Yo Me siento Con la capacidad La preparación La determinación La voluntad Para ejercer Ese trabajo Y esa función Pero si Mi partido Y el pueblo Lo entienden Si no Yo simplemente Me sumaré Al candidato Que ponga Y que elija Las bases Del partido En una convención Interna Que será El 6 de octubre Próximo Bueno Ahí está Logan Se lanza A la precandidatura Por la municipalidad Por la alcaldía De este municipio Protestan Frente a la gobernación De la provincia De Duarte Miembros Del movimiento Social y Popular Utilizando simbólicamente Una cadena Ahí está Odilín Encadenada Supuestamente Verdad Simbólicamente Y vamos a escuchar Sus declaraciones Adelante Nosotros Hemos decidido Encadenarnos Porque Estos funcionarios Representantes Del poder ejecutivo Y del municipio No han cumplido Con el pueblo De San Francisco De Macorís Decimos A todos Nuestros Manifestantes Que estamos aquí hoy A todo el pueblo De San Francisco De Macorís Que en este pueblo No se ha hecho nada Y por eso Hoy estamos aquí Frente a la gobernación Diciéndole a usted Señor gobernador Que basta ya De promesa Basta ya De mentira Y vamos a trabajar Por este pueblo Ahí está Odilín Morel Señores Miren Obispo De esta ciudad Dice el presidente Medina Habla con las obras Escuchemos a Fausto Mejía Vallejo Adelante Bueno pero no tiene que hablar Porque se habla también Con las obras El hecho de inaugurar Hoy cinco escuelas Un centro de diagnóstico Y después ya Venir prontamente Para el hospital Yo creo que es Algo maravillosísimo Para San Francisco De Macorís Entonces la escuela Naturalmente Indica el futuro De un país Y de una comunidad Así que yo creo Que más que palabra Están los hechos Y también Ahí está Miren señores En otro orden El alcalde En esta ciudad Dice aún Que está pagando Deudas Dejada por la gestión Pasada Escuchemos a Alex Díaz Adelante Aquí hay comercio Que en la gestión anterior Le dieron crédito A este ayuntamiento Y no le hemos podido Pagar un centavo Porque ese dinerito Lo hemos tenido que tomar Para los obreros Y ellos también Merecen que nosotros Le paguemos Sin embargo No hemos podido hacerlo Por ejemplo Te voy a mencionar Aquí Hay un señor Que quebró Supermercado La Amistad Práctica Y que me perdone Él Porque se le quedaron Debiendo tres millones De pesos a ese señor El señor Tomás García Después de la sirena La estación de combustible Le cogieron creo Que cinco millones Señores En un mes Creo Dos meses No sé Y el señor Iniciamos haciendo Algunos pagos Al de la amistad Al señor Tomás Y nos tuvimos que parar Para pagarle Atender ese reclamo Digno y serio De estos obreros Que trabajaron Y se sacrificaron Bueno ahí está La alegría Hasta el momento De argumentar Verdad Decir el por qué No se le paga A los pasados obreros Ministro de Agricultura Afirma Acondicionarán caminos En toda la provincia Duarte Escuchemos a Omar Benite Ministro de Agricultura Adelante Vamos a hacer un recorrido Toda esta zona A ver los caminos Le he pedido al director Regional Ramón Padilla Que es muy buen Profesional Un inventario Un levantamiento Porque quiero ir A los principales caminos Los más importantes Primero Y luego los caminos secundarios Porque todos se van a reparar Pero vamos a comenzar Con los que son troncales Donde sale el arroz Pues no queremos Que haya dificultad con eso Tenemos ahora Que van a llegar aquí A esta zona Cinco frentes De equipo pesado Estamos hablando Cinco burdozos Cinco gredas Cinco palas Cinco retros Cada equipo de esos Tiene cuatro camiones de volteo Tiene un camioncito Para cargar el agua Para ir apisonando los caminos Mojando el camioncito Y un camioncito para combustible Porque no quiero hacer Un solo equipo de esos Para el argumento No que hay que ir a San Francisco O que hay que ir a San Francisco No, no Ahí está el camioncito Están las declaraciones Del ministro de Agricultura Al momento De Dar a conocer Esa interesantísima Información Ojalá Y que sea así Ojalá Y que esos Caminos Sean acondicionados Sobre todo Para que Esa producción No se detenga Y sobre todo Que Siga marchando La agricultura En nuestra provincia Así que Interesantísimo Entonces El anuncio Formulado Por el Ministro De Agricultura Miren señores En el día de ayer Tomó la decisión De entregarse Ante la dirección Regional noreste De la policía A través Del comerciante Eufemio Vargas Ahí está Utilizando Y al lado del general Ese es Densi López Densi López El cual Era buscado Por tener Una orden de arresto En su contra Donde se le acusa De herir de bala A Víctor Jesús Alegría Nino Ahí está Densi Al lado del general Mirenlo ahí Utilizando un suéter Bueno Con ropa deportiva Tenis Y ya ustedes ven Nino Se encuentra En un centro Clínico Asistencial En estado Verdad Delicado Aún recuperándose Luego de los Disparos De las heridas De bala Que recibió De Densi López En medio De una confrontación Y que según Se catalogó Densi llegó De manera repentina Luego de haber discutido Verdad Horas tempranas En un río Y luego Se volvieron a encontrar En el parque Los mártires Y ya ustedes Conocen la historia Así que decide Entregarse Ahí está En la tarde de ayer Densi López A través De el empresario Eufenio Vargas El agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es Agua Randy La 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio Porque la Número uno En preferencia Y en consumo De todos Los nordestanos Es Agua Randy La Exquisita No hay tiempo Para más Gracias Gracias por habernos Permitido Llegar Hasta sus hogares Si el todopoderoso Lo permite Mañana estaremos De nuevo Bendiciones Francis Fulvio Es todo por el momento Regreso con ustedes Bueno Bueno Gracias Gracias Blady Por todas Estas informaciones Y feliz día Blady Si La pase bien Hoy Mira Fulvio Amables televidentes Gústele o no A los amables televidentes Que son Maduristas Yo aún Sigo preguntando O me pregunto Quien tiene la La verdad Porque Estos son episodios Que están sucediendo En Venezuela Están tomando Un matiz Muy pacífico En un momento Que es totalmente Distinto a los anteriores Que eran Enfrentamientos Ahora A Maduro Lo han llevado Al terreno De entender Que no Tiene El favor Del pueblo Y si lo tiene Lo ha ido perdiendo Con esta Última Decisión Creo que Comete un error Debió de ser Un poquito Más Prudente Porque El hecho Que El embajador De Alemania Habiendo Sabido El mundo Que Alemania Reconocía A Guaidó Como el presidente Provisional O interino Era obvio Que este embajador Asumiendo La política Del estado Que representa Asistiera Al aeropuerto A esperar Al presidente Guaidó Que por sus Características Vuelvo y repito Es un caso Único En Venezuela Y es el que Mejor Posición Ha tenido Al punto Que sigue Creciendo Su popularidad En la población ¿Por qué? Porque hay una Población Que lejos Del bailecito Maltramado De Maduro Dejó De verlo Como su presidente Totalmente Entonces Creo Creo Que la decisión De De declarar No grato El estado En la república Bolivariana De Venezuela En la figura De Maduro A un embajador Tendrá que hacerlo Con los demás Porque no fue Solamente El de Estamos hablando De más de 55 países Claro Y tendría entonces Una crisis De derecho De asuntos Internacionales Que le va A producir Una réplica Más poderosa Que la que Él puede producirle Con Expulsarlo Es que ya Maduro No encuentra Que patadas Dar Porque Él Simplemente No es No tiene Una base Legal Y lo que Se está pidiendo En Venezuela Es elecciones De emergencia Que hayan Elecciones libres Y democráticas En Venezuela Eso es lo que Se está pidiendo No es No es otra cosa Ahora Si Maduro No acata Eso que se le está Pidiendo La comunidad Internacional Se le está pidiendo También Parte del pueblo De Venezuela De elecciones De emergencia Las consecuencias Pueden ser peores Pueden ser bien difíciles Es lo que digo Ya Todos los allegados A Maduro Se le canceló Su visado Hacia Estados Unidos Como parte De El Protocolo Que tienen La agenda Que tienen De sanciones Ante Venezuela La parte económica Y ahora Vienen con esta parte De Los permisos A viajar A otros países Y eso Va a incluir Prácticamente Todos los países Que también Están Apoyando A Juan Guaidó Como Reconociéndolo Como presidente De Venezuela Bien Aquí En el plano Nacional La vicepresidenta Dice estar Molesta Por la actitud Del procurador Frente A la jueza Miriam Germán Las declaraciones De Margarita Cedeño Fueron claras Y contundentes Acerca de este Tema Precisamente No limitándolo Simplemente Al plano De la mujer Porque mañana De celebra El día internacional De la mujer No Sino la forma Como lo hizo Pero vamos a escuchar Yo creo que eso Va a tumbar En los oídos De Del procurador Mientras Mientras vida Tenga Vamos a escuchar Los pronunciamientos De la vicepresidenta Margarita Vamos a escucharla Es importante Que la escuchemos Nuevamente Lo que ocurrió ayer No puede volver A ocurrir En el país Fue una lesión A los derechos De una mujer De una profesional De una persona Que ha tenido Una trayectoria Intachable En el país Pero por el amor De Dios ¿A dónde Vamos a llegar? ¿Qué nos hemos creído? ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Entonces Si nosotros mismos No respetamos Las leyes Los estamentos legales Los procedimientos Díganme ¿Qué va a pasar Con la población? En la ocasión Recuerden ustedes Cuando estaba Corriendo Como vicepresidenta Que se le ocurrió A un desquiciado Venir con unas Falsedades Con unas también Acusaciones Así anónimas Que no es posible Que nos prestemos A esos juegos Entonces Todos Debemos De rechazar Este tipo De acción En contra De todos De cualquiera De lo que suceda Sea hombre Sea mujer Sea joven Sea mayor No es posible Que actuemos De esa manera Un pronunciamiento Tan claro Yo no había escuchado Bien Cuando se pasó En el principio Que tú lo tocas Tú sabes Que dijo Miriam Pero yo no sabía Que se atrevían A tanto Yo no creía Que se atrevían A tanto Mira Una de las frases Más Que ella recoge En sus declaraciones Me refiero a Miriam Ayer Es que Un canalla Y vimos aquí Como describimos Lo que es La palabra canalla Y a quien se le imputa Pero las declaraciones De la vicepresidenta Está muy bien Estructurada Y es que Hay un contenido Ahí Que ya nosotros Se supone Lo habíamos superado Ustedes recuerden Si hay alguien Que recuerde Que aquí Por una llamada Se le hacía Un expediente A cualquiera Para hacerle daño Si Si Esa etapa Fue la que nosotros Superamos En el 2002 Cuando llegó El código Procesal penal Hablar De principios Si Y de derechos Pero mira que pasó Donde la La presunción Ya no es La presunción Que yo digo Pero mira A mi me luce Que tal cosa Tal cosa Eso no es Para usarse En contra de nadie Mira Incluso no lo aceptan Mira que pasa En este caso Mientras ha hablado El procurador Ya ha terminado Quien sale A decir Que eso es ilegal Porque viola El protocolo Paliza Es paliza Que debió de hacerlo El presidente Y es La diputada Josefa No lo hizo El presidente Danilo Medina No lo hizo Radame Camacho No lo hizo Reynaldo Pared Pérez Ni lo hizo El otro Tampoco Los otros Porque Ellos sabían Es muy posible Eso es lo que se dice Bueno Y con su silencio Otorgaron Pero fíjate una cosa Cuando se toma La entrevista De El magistrado Moscoso Segarra Creo que Paliza Intentó Establecer Su vínculo Con un padrón Del partido De la liberación Dominicana A lo que el presidente Un momentito No, no De una vez De una vez No, eso no tiene relevancia Porque ya eso Sin embargo Y cuando se está timando La moral Honra de una persona Independientemente Supongo que sea verdad Suponiendo Era el escenario No era el escenario Porque me imagino Que si tenía ese prontuario Ese Ese ingrediente Y esas objeciones Previamente Estudiada No iba a estar a ella Sentada evaluándose Ni siquiera hubiese sido Aceptada en la lista Así es ¿Si o no? Claro, así es Por eso nos referíamos Que con esta acción No solamente Daña la moral De una persona Sino que daño El propio proceso Ya la gente Me han expresado Mucha gente Que le importa Lo que elijan ellos Si Es decir Que puso En tela de juicio La calidad de selección Que pueda tener El propio consejo nacional De la magistratura Es más peligroso Todavía Lo que el dijo Está bien Que lo diga Porque ayer incluso Intentaron Resaltar la imagen De la magistrada En una rueda de prensa Porque lo que dijo Lo que dijo Bolívar Sánchez El especialista Que casualmente Fue quien vino aquí A la investigación De Emily Da una declaración Que sorpresivamente Se encuentra Que ese número Estaba relacionado Con un individuo Ligado al narcotráfico Que tenía dos meses De muertos Pero un individuo Que se suicidó Que no se Que ya no tenía objeto Investigarlo Y dos meses De muertos Y dos meses De muertos A el constructor De una casa De la magistrada Que en algún momento Tuvieron que cruzar Palabras por el teléfono Y dice Bolívar Sánchez Estoy casi seguro Que la moral Y honra De la magistrada De haberse enterado Que calaña De individuo Era este Ella no hubiese No se hubiese ligado Claro Es decir Quieren sacar La pata Del procurador Bolívar Que no estaba En el ámbito político Sino ahora que entra En una rueda de prensa Que debió De ser Pospuesta O dejarla así O dejarla así Porque se están metiendo Más para el hoyo Sí Por otra parte Francis Siguen las muertes Los feminicidios Una mujer Lanzada Supuestamente Desde un vehículo Un movimiento En Santo Domingo Ay Dios Por Por esta persona Daniela Sánchez Roa De 29 años Quien supuestamente Fue lanzada De este carro Marca Toyota Corolla Color dorado En la avenida John F. Kennedy Eso también Se une A otra Que fue Asesinada En San Pedro Ahí tenemos A Daniela Sánchez Roa De 29 años Y el conductor Del carro En este punto Tan delicado Donde siempre De aquí Hacemos un llamado A todos los hombres A que Detengan La violencia Que detengan La violencia Contra ellos mismos La violencia Contra las mujeres Detengan esto Y que no ocurran Más Que no hayan Más cifras Que eso Por favor No continúe Sucediendo Bueno Eso es lamentable Bueno Vimos ahí Nuestro Amigo Logan Y es Colega Nuestro Regidor Decir Que aspira A la alcaldía Y lo hace Con un énfasis Que estuvo allí Que Renunció De la alcaldía De Ornato De Ornato Y Limpieza Y él dice Tener la experiencia Le auguramos éxito A nuestro amigo Y eso es bueno Que gente joven Claro Que gente seria Se inspiren Y se interesen Por eso Entonces La protesta Frente a la gobernación Pero Odilí No haga eso Porque Odilí Sabe que Que ya Han iniciado En este proceso Las obras Que le hemos demandado El gobierno Lo había propuesto Para esta Etapa De la campaña Y el pueblo Que recibe Como dádiva O como favor Lo que nos corresponde Por derecho Y ya van a construir El puente de Ugamba Y el otro De Vistelvalle No, ya esa parte Ahí no sé Ah, bueno Pero vuelvo y repito Hay que saber Que nosotros En la política En los dominicanos Nos hemos acostumbrado Y le hemos aceptado Que la política Partiendo de la política Óigame esto Y de la función Que el político Ejerce Cuando realiza algo Lo hace por un Por un deseo personal Y como si fuera un favor Cuando es un deber Es un deber Porque el funcionario Público Deber cumplir Y eso es lo que está pasando Cuando el ciudadano Conscientemente Entienda Que no nos podemos Seguir ciñendo A recibir De los políticos Como favor Lo que ellos Tienen que entregarnos Como un deber Y no vamos a cambiar Bueno L&R Comercial Te innova Todo lo que tú necesites En tu hogar Siempre va a venir Más moderno En L&R Comercial Innovamos Ahora con los rostizadores De pollo Fácil de lavar Fácil de usar Fácil de guardar Rostizadores de pollo En L&R Comercial Donde todos Califican Bueno amigo Del WhatsApp Nos habla Juan Carlos De Zenobí Con un video Pero bueno Y que es esto No hay agua En Zenobí No hay agua No hay agua Pero hablen eso Vamos a ver Ahí está Ahí vemos A Juan Carlos Por falta de líquido No hay agua En Zenobí Y el agueducto Pasa por ahí Bueno Juan Carlos Ahí está La denuncia En Zenobí Reclaman agua Los moradores Dores de Zenobí Yudelca Rodríguez De San Francisco Buenos días Me gustaría saber La opinión de Fulvio Respecto A las Escusas Que pone El alcalde Para no pagar A los ex obreros Del ayuntamiento Ya más adelante Interesante Interesante Daré Fulvio Dará una Respuesta O una opinión Gracias señores Así Este ha sido El bloque de noticias En breve Regresamos Regresamos Con más contenido En su programa De mañana Gracias por continuar Con nosotros Ahora en la sección Del café caliente Esta entrevista central De mañana Y hoy tenemos La presencia Del regidor Richard Tejada Quien va a hablar También de la parte Institucional Del partido Revolucionario Moderno Por ser dirigente Aquí en el municipio De San Francisco De Macorís Muy buenos días Richard ¿Cómo está? Muy bien Muy bien Fulvio Bienvenido Buenos días Gracias Nuevamente Invitarme Ustedes saben Que yo soy Un televidente Permanente Y colaborador Porque cuando veo Cualquier información De una vez Le tiro a Francis O a Así es Porque realmente Este es un programa Que llega Hacia la ciudadanía Informa Entonces Hay que Antes de salir De la casa Hay que ver de mañana Para poder estar Informado Usted está claro Pero realmente ¿Cómo va todo? Mucho trabajo Vamos a Voy a iniciar Yo sé que usted vino Con un propósito Porque tienen actividades El partido Al que pertenece Pero necesariamente Debo aprovechar Su presencia Porque la Recientemente En San Francisco De Macorís La sala capitular Fue apoderado De un Una notificación Informando Que el alcalde De San Francisco Estaba siendo sometido Y procesado Por un asunto De difamación Injuria El cual parece ser Le pedían A la sala Que suspendieran Nos gustaría saber Cual fue el criterio Que utilizó la sala Y por qué No sucedió Lo que ellos dicen Que debía de suceder Mira A raíz de la demanda De difamación Injuria Fuimos notificados Realmente Conocimos Como comisión Y el pleno De la sala capitular Nos asesoramos Del Asesor Del consejo También nos asesoramos De la asociación De regidores También de la liga Y un sinnúmero De juristas Que pudieron acompañarnos Y nos edificaron Nos fundamentaron De que Eso no procedía Y por tanto Nosotros no estábamos Abocados A Destituir al alcalde O Suspenderlo Porque realmente Eso es una acción Simplemente Civil Entonces Cuando el artículo 42 44 De la 176 07 Te dice Que cuando vas A juicio de fondo Pero es lo penal Que te Conlleva A Decimite De tu libertad O sea Hay un procedimiento Total En cambio En difamación Injuria Esto no procede Porque En difamación Injuria Inmediatamente Si tu entiendes Que tu no tienes Que conciliar Porque tu tienes Las pruebas Que Que dicen Que tu no estas Injuriando a nadie Entonces Ya simplemente Te mandan a juicio de fondo Y ya eso No procede Y así lo Decidimos Nueve regidores De 13 Decidimos que Esto no procedía Y ya eso Ya eso va A tiro de giro O sea Mañana creo que es La lectura de la sentencia Y eso va a quedar Concluyó cuando Antes de ayer Bien Y mañana Es que la lectura Mañana viernes Mañana viernes A que hora La hora no la hace Exactamente Richard Vámonos al plano Político Que está haciendo El PRM De San Francisco Que pudiese decir Fulvio En materia de juventud Que es lo que me compete Al ser el presidente De la juventud Del municipio De San Francisco De Macor Y los cuatro distritos Que estamos en inscripción Porque la nueva ley De partidos Nos establece Fechas fatales La cual el día 7 de junio Cierran las inscripciones Para los partidos Que son cerrados Entonces en ese sentido La juventud Tiene programas Tiene Un spot De por qué Para conectar Con esos jóvenes Con esas mujeres Que para el proceso Del 2020 La juventud Será el 40.7% Del electorado Y cuando lo Colocamos con las mujeres Y juventud a la vez Serán el 58.7% Del electorado O sea que la juventud Y las mujeres Somos los que vamos a decidir Quienes van a ser Los presidentes Senadores Diputados Alcaldes Y regidores Porque también Tenemos lo que es El voto preferencial Para la parte municipal Que ya no es arrastrado Por el alcalde Pero eso Eso es perfecto Pero fantástico Porque ahí no van Ahí se va a medir Claramente La calidad del Los pueblos van a tener Los funcionarios Que merecen por fin Y ya no es Porque tú se acan De la alcalde Porque tenga dinero Si usted no tiene popularidad Si usted no No tiene arraigo Dentro de su pueblo Usted no va a llegar A ningún lado Una pregunta Richard Tratando ese tema Que usted expone Respecto a la cantidad Porcentual Que representa La juventud Y yo Haciendo una retrospectiva De la vida política Y lo que ha resultado El voto En la república dominicana Que por unos pesos Se vota aquí Por cualquiera Que le pague bien A mucha gente Así es ¿Qué están haciendo Ustedes entonces Para conseguir Que esa juventud Tenga conciencia Y el voto Lo lleve Mira El partido revolucionario Moderno Se ha renovado Totalmente Tenemos al senador José Ignacio Paliza El presidente Más joven De todos los partidos También tenemos A Carolina Mejía Que es una estrella Y ha renovado Como secretaria general Y ha conectado Con toda la juventud Porque su equipo Su equipo de trabajo Es todo joven No hay uno Que llegue a 30 años Del equipo de Carolina Y yo traje unos videos Ahí de el por qué Y cómo nosotros Vamos a conectar Con esa juventud Con esas mujeres El plancito Y la campaña Que estamos trabajando Se llama Ponte en esto Si podemos Poner los videos Imagino que La producción Lo tiene a mano Se llama Ponte en esto Porque los corruptos No les interesa Que tú te empoderes Los que te Quitan la luz No quieren que tú Con luz propia Vayas y aspires Entonces el Partido Revolucionario Modeno Entendiendo el porcentaje Que tenemos La juventud Y las mujeres Ha creado una campaña Publicitaria Para conectar Para decirle Para empoderarlo Porque realmente Si analizamos El escenario político Habemos muchísimos jóvenes Que se han empoderado Los que estamos estudiando Que son profesionales Y que entendemos Que ya el ciclo generacional Empieza a cerrarse En el 2020 Para que en el 2024 Ya tú no vas a ver Ninguna de las caras Ahí O sea Los jóvenes Que están haciendo Pininos ahora Son los que van ahí A los puestos electivos En el 20 Y en el 24 Será una revolución De la juventud Y las mujeres Antes que producción Pongan aquí El spot Ponte en esto ¿Está aspirando Richard? Realmente El político Nunca deja de aspirar Nosotros En diciembre Nosotros Tú sabes que siempre Hacemos El contacto Con la juventud Fiesta Y tiramos unas gorras Que decían El nombre mío RD 20 Y a raíz Se concatenó Lo que es Las fiestas Con las inscripciones Y ya las bases Han entendido De que uno Debe ir más allá Y que la popularidad De nosotros Ha calado Y el carisma Y el apoyo Y el apoyo también Porque nosotros Tenemos el equipo De Hipólito Mejía Y pudiese decir El equipo De Luis Sabina Porque nunca Hemos confrontado A nadie Simplemente Hemos hecho Nuestro trabajo Sin decir Que el otro Es malo Pero si resaltando Las virtudes Y cosas buenas Que tiene nuestro candidato Si es una Más allá De regidor Entonces sería Diputado Pudiese ser Diputado Ahora mismo Estamos en lo que es El levantamiento De las bases Porque realmente Al ser Con el padrón cerrado Tú tienes que ir a conectar Con ese partido Y con esas bases Para ver si tú tienes El apoyo Entonces ahora Estamos en esto Porque realmente Manejamos números Porque todo el mundo Sabe que el presidente Mejía Encuesta cada dos meses Vamos bien Estamos entre los primeros Pero la coyuntura política Hay que dejarla Correr un poquito más Porque esto arranca A partir de Semana Santa Después de Semana Santa Nosotros vamos a tomar Una decisión Vamos a hacer Una rueda de prensa Vamos con todo el equipo Atrás Y vamos a tomar Lo que al partido Mejor le convenga Porque lo que nosotros Necesitamos es un cambio Yo prefiero ser regidor De gobierno Que ser diputado De oposición Porque no voy a hacer Una traba Para que mi partido Llegue al poder En el 2020 Mire Richard Veo que está Muy bien Entruado Sabe lo que quiere Pero ¿No cree usted Que precisamente Las pugnas internas Que ya El PRD Presentó Y dio origen A que Muchos PRDistas Hoy sean PRMistas Y usted Es parte De la facción De Hipólito Mejía Realmente Si Pueda Concitar Una verdadera Unificación Y propósito Como partido Mayoritario De la oposición Frente al gobierno Mira Se Está trabajando Lo que es una Gran alianza Nacional Ya es público Que Guillermo Moreno Andaba con Una facción Han habido contactos Según nuestras fuentes Yo creo Que se va a producir A raíz de ese Descalabro Que tiene el PLD Y esas pugnas internas Nunca vista Dentro de esa Pero me refiero A la pugna Que puede venir En el PRM Hipólito Mejín Luis Sabinadegui Nosotros hemos demostrado Que somos modernos Y que sabemos Lo que queremos Luis y Hipólito Hasta llegan A los lugares Juntos Dentro de Dentro de las dos facciones Claro Todo el mundo Está haciendo su trabajo Para llegar Pero Luis y Hipólito No tienen problemas Y lo han demostrado Se pusieron de acuerdo Con lo de la presidencia Y la secretaría Se pusieron de acuerdo Con lo de los vicepresidentes Y secretarios generales La línea política Está bajando perfectamente Y Luis Carolina Y Paliza Están trabajando institucional O sea Cuando los partidos Desde la estructura partidaria Y las cabezas Te demuestran Que están definidos Y están Con el objetivo marcado De lo que quieren hacer Pues no queda otra cosa Que el éxito político Y Abinader Y Hipólito Cuando entrevistan a Abinader Abinader dice Hipólito es mi papá Una pregunta Y cuando entrevistan a Hipólito Hipólito dice Abinader es como mi hijo Entonces Cuando tú tienes Un vínculo así No hay forma Que haya un choque político Entre dos personas Que se quieren Lo que pasa Es que el PRD Ha concitado Mucha atención Pero estamos en el PRM Y somos diferencias Sí pero el PRD Ha concitado Mucha atención Incluso Dirigente Recientemente Ángel Almanza Pasó a la fila Del PRD ¿Será que el PRD Está llevando Una Un ideal Para que Esos ideales Arrastren a personas Que están en su El doctor Almanza Es mi papá Mi hermano Dirigente de mi zona Pero Ángel Almanza Tomó una decisión Fue al PRD Pero nosotros Traímos un regidor Con toda su estructura O sea Ese es el ¿A quién te refieres? A Eric Ten Se va a juramentar el domingo En el partido Revolucionario moderno Con todo su equipo En una actividad pública Pero él fue Como candidato A la regiduría Aliado al PLD Al PLD ¿Y cómo ha hecho? O sea PRD PLD Llevó una alianza Y Eric Ten Estaba por ahí Entonces El domingo Vamos a juramentar O sea Es una dinámica normal Pero ahí ya se sale Eric Ten De la alianza Con el PLD Perfectamente Va a entrar como dirigente Del partido revolucionario Y parte del Del bloque de regidores Del PRM Del PRM Realmente Entonces Bueno Tú pediste un spot A ver si la producción Lo tiene listo Porque realmente Tenemos que verlo Porque ese spot Conecta Conecta Con 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 Lo que es La juventud No sé si lo han visto A nivel nacional Se llama Ponte en esto El por qué Esa juventud Tiene que empoderarse Tiene que aspirar Porque tú eres Cómplice O por acción O por omisión Si tú No accionas En cuanto a esa estructura Que está haciendo Todas las fechorías Y cosas indebidas Entonces ya tú Te comprometes Como Cómplice Por omisión Ahora Si tú Eres parte De ese entramado Entonces ya tú Tú eres cómplice Por acción Entonces nosotros Vamos a ser En contra De esas Organizaciones Que están Incrustadas Por tantos años Dentro del gobierno Nosotros tenemos Un cambio Obligatorio Tengo entendido Que Carolina Viene hoy También tenemos La foto Por ahí La universidad Nordestana Entendiendo Que Carolina Es una persona Con una capacidad Probada Y un intelecto La ha invitado A una charla ¿Sobre qué trata? Seguridad ciudadana Son varios temas Que ellos van a tocar Ok Voy a ver si tienen La foto por ahí Porque De la No la tienen Hemos tenido problemas Pero hay una cosa Que tengo que Lo que es que Cuando tú ves Una universidad privada Invitando a un dirigente De alto nivel De un partido Es porque Y más La universidad católica Que tiene unos estándares Para invitar charlistas Tienen que tener Gente probada Entonces Carolina En la tarde de hoy A las 6 de la tarde Va a estar No me puedo oír Porque hay temas Municipales Que hay que tratarlos Ya sabemos que Carolina Estará aquí esta tarde En la universidad católica Nordestana Pero recientemente Hemos sabido Que ustedes Los regidores De la sala capitular Han sido Citados En un recurso De amparo Pero he visto Como que Hay 9 por un lado Y 4 por otro Ustedes han sido Sometidos Por los 4 regidores Que votaron A favor De la suspensión Estamos los 13 Citados A ese sentido Ahora se Dice dentro de la Porque tuvimos Una primera audiencia Donde la magistrada Se inhibió Y no han decidido Juez todavía Que los Hay 4 regidores Que van a ser A cargo Van a ser ¿Cómo se dice esa palabra? Testigo a cargo Testigo a cargo Y los 9 Somos testigos A descargo Porque nosotros Estamos avalados Dentro de De todos los juristas Que nos dieron El aval Para hacerlo así También tenemos La prerrogativa De votar o no Por una posición Y eso No tiene Ningún asidero Legal O sea Eso entendemos Que a raíz De la decisión De mañana Se va a caer también Porque inmediatamente Un juez Declarar Que las pruebas Que no hubo en Uria Entonces ya El otro caso Se cae por default Entiendo yo Ya Bueno Estuvimos hablando Con el regidor Del municipio De San Francisco De Macorís Richard Quien es el presidente De la juventud Amigo suyo Amigo mío Presidente de la juventud PRM Esperamos que el PRM No se desfragmente Con las pugnas internas Y que tanto tu líder Como el líder De mi amigo Y hermano No fraccione Ya lo demostramos Una vez En la convención anterior De que nosotros Tenemos la capacidad De llevar Y el que ganó Ganó Como dice mi presidente El que ganó Ganó Y el otro Se suma perfectamente Y nosotros Vamos a dar cátedra De como se hace Política elegante Y con convicción Y que vamos a conectar Con esa ciudadanía Esa más accidente Para llegar al gobierno En el 2020 Eso esperamos Que la oposición Haga su trabajo Pero se ve PRM Como desbordante Con oro Y un botín Y eso llama la atención A ciertos políticos Que dicen ser del PRM Ven acá ¿Qué pasa que el alcalde Nunca va donde está O no se junta nunca Con Luis Abinader? No sé Ah, bueno Pero no me ¿Cómo es? Tenemos que llamar Al alcalde Yo no puedo saber Lo que El alcalde Tiene su Sus particularidades Yo tengo la mirada Tú me dices ¿Con quién tú te juntas? Yo me junto con todo el mundo Mi presidente se junta con todo el mundo ¿El PRM que gobierna aquí El municipio? Pero claro que sí Y los funcionarios del PRM Están todos En el ayuntamiento O sea que Es falso lo que dicen Bueno, Logan ¿Y qué te parece la propuesta? Esa es una manera De Julio Lizardo Entenderla A su criterio El mío es otra Porque cuando yo voy A un departamento Veo un dirigente Del partido revolucionario Moderno En la alcaldía Bueno, gracias Richa Por la entrevista Y sabe para que esto es su caso No, yo lo sé Yo estoy claro Y a ustedes amables televidentes No se muevan Continuamos con más contenido Aquí en su programa de mañana Gracias por tu amanecer en de mañana Bueno, ya tuvimos la entrevista con este joven Richard Que es regidor Muy aguerrido Se ha preparado para ser presidente Este muchacho está limado Sí No me supo decir ahí Por qué no se ve Tú querías Tú querías Como apresarlo Como acorralarlo Tú crees No haciéndole pregúntalo Porque él se expone En lo público Uno se expone a todo eso Ahora yo soy muy respetuoso No, no, claro Claro Siempre guardando cierto respeto Porque la verdad es que No lo vamos a sacrificar En la propia casa Es bueno el tema Que la juventud se interese Por los casos políticos Y que interactúe con la política Pero que lo tengan con conciencia No por lo que me van a dar Exactamente Que ahí es mi preocupación Porque si es más de lo mismo Entonces vamos a inquistar En la política joven El mismo flagelo Del cual debemos de librarnos ¿Por qué tenemos Funcionarios electos Que hoy no nos satisfacen Porque simplemente Se le midió Lo que daban Y lo que ellos Tenían de poder Para que la gente Votara por ellos Pero no porque había Una verdadera Y clara Idea de lo que son Sus capacidades Y para qué dan Y para qué no dan Vemos de todos ¿Ves? Sí Entonces eso Es parte Mira Francis Tú tienes Raquel Está excusada Y Y ha tenido Una Un permiso Sí Mira Y vamos a seguir nosotros Por esa razón Ustedes nos ven A nuestra compañera Ya se integra Más adelante Mañana Hay un tema Bien importante ¿Cuál es? Que es el tema De los caminos Que anuncia agricultura Caminos productivos Que va a condicionar Los caminos En toda la provincia De Duarte Yo quiero Tomarle la palabra Al ministro de agricultura Osmar Benítez Y también Al gobernador Y que de una vez Y por todas Los caminos principales De la provincia De Duarte Puedan acondicionarse Todos ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos Francis Vamos a permitir A doña Felicia Que nos traiga El cafecito Que siempre nos hace bien Muchísimas gracias Felicia Yo quiero que Cada uno de nosotros Entienda La región nordeste El mundo Entienda Que la provincia De Duarte Es una provincia Con más de Un millón Setecientas mil Tareas Dedicadas al cultivo De cacao Pero que tiene Con lo que es La guarana Con lo que es La marga Con lo que es Bajo Yuna Y esa zona Y pegando ya Con la María Trinidad Sánchez Tiene Tiene Cerca de Trecientas Ochenta mil Tareas de arroz Entonces Todos esos caminos Vecinales Todos esos caminos Conuqueros Todos esos caminos Que entrelazan Comunidades Necesitan Readecuación Necesitan Acondicionamiento Uno Por La parte productiva Para que no se le pierdan Los productos A los agricultores Y otros también Para que le mejore La calidad de vida A esas comunidades A esos municipios Que viven En esas comunidades Nosotros tenemos Por ejemplo Julio Tenemos un contacto Que te interrumpa Tenemos un contacto Vamos a darle paso Si Buenos días Buenos días Buenos días Julio Francis Como están Buenos días Buenos días Buenos días Siete voy a Aliviarle un poquito El tema Julio Veo ahí Que veo que Que este país Yo no sé Por donde Que lo Lo pensamos Derrumbar No es derrumbarlo Es derrumbarlo Eso que está pensando Mucha gente En este país A costa de sus beneficios Veo los Los importadores De Juca Quejándose Están al grito Dice una nota Sus negocios Se le están afectando Como que son bombitas De esas que usan Para los pacientes Asmáticos Ay Dios mío Si no dejan de usarla Se van a morir Si O sea que la Juca Se convierte En un alimento En una medicina Para los jóvenes Yo no entiendo Que vamos nosotros A hacer en esta sociedad Y han cerrado Muchos negocios Doctor Me dicen Que hay negocios Aquí en Macorís Que se ganan Por noche Hasta 40 mil pesos Del alquiler De esos instrumentos Óigame eso A costa de Que los hospitales Están llenos A veces Van muchos pacientes Y que nosotros Que estamos pagando Esa situación En los hospitales Que no hay esto Que no hay aquello Pero a ellos No les importa Enfermar la juventud Porque ellos Se quedan Con sumazos Como dicen Así es doctor Gracias Muchísimas gracias Doctor Por este aporte Que usted nos hace Siempre que nos llama Bien Le decía Que los caminos Vecinales Los caminos De sacar Troncales De sacar Beneficia tanto Al productor Pero también Beneficia a la comunidad Por ejemplo Hay comunidades Distantes aquí En San Francisco De Marco Origen El Guineal Por ejemplo O la zona De allá De Chinguelo Que se le pierde La cosecha A los productores Porque no tienen Como sacarla A los mercados Y el ministro De agricultura Bien hace En adquirir Maquinaria Para desde ahí Y unido A otros ministerios Arreglar Los caminos Ahora Lo que esperamos Es que del dicho Al hecho Haya Un espacio De posibilidad Y que verdaderamente Se hagan Tenemos En estos momentos Que preparar Los caminos Vecinales Porque La cosecha De arroz Entra en abril Ahorita en abril La cosecha De cacao Fuerte Fuerte Empieza En mayo Junio Y si esos caminos No están bien preparados Si esos caminos No están bien habilitados Es mucho lo inconveniente Que le da Pero también La cantidad de viandas De víveres Que producen Que la mayoría Al bajarlo de la loma En cargas Y caerse Y volver a montar Todo eso Trae como consecuencia Que la calidad De ese producto Sea de muy mala calidad Entonces no tenga Como accesar Al mercado Por tantas competencias Que hay Y ahí ¿Quién pierde? Pierde el productor Y yo quiero Que producción Ponga nuevamente Esa noticia Que salió hoy Al principio Del ministro De agricultura Amal Benítez Hablando De El acondicionamiento De los caminos En la provincia Duarte Porque en la mayoría De los casos Lo que hacen Esos Camiones Y esas maquinarias Yo se las voy a explicar Después de escuchar Al ministro Vamos a escuchar Al ministro Vamos a hacer Un recorrido Toda esta zona A ver los caminos Le he pedido Al director regional Ramón Padilla Que es muy buen Profesional Un inventario Un levantamiento Porque quiero ir A los principales Caminos Los más importantes Primero Y luego Los caminos secundarios Porque todos Se van a reparar Pero vamos a comenzar Con los que son Troncales Donde sale el arroz Pues no queremos Que haya dificultad Con eso Tenemos ahora Que van a llegar Aquí a esta zona Cinco frentes De equipo pesado Estamos hablando Cinco bulldozers Cinco gredders Cinco palas Cinco retros Cada Equipo de esos Tienen Cuatro camiones Volteo Tienen un camioncito Para cargar el agua Para ir apisonando Los caminos Mojando el camioncito Y un camioncito Para combustible Porque no quiero Hacer un par Y un solo equipo De esos Para el argumento No que hay que ir A San Francisco O que hay que ir No no Ahí está el camioncito Bien Ahí estuvimos Escuchando De cinco frentes Que se van a destruir Los trabajos En la provincia completa Cinco frentes Que se van a destruir A distribuir Cinco bulldozers Gredders Cuatro camiones Pala Volteo Y también camión de agua Van a identificar O tienen identificadas Cinco minas De extracción de material Para sacar el material Para arreglar Las calles Que sucede Casi siempre Primero Venden el gasoil Venden el gasoil Segundo Venden el material Y rompen A sacar material Y a venderlo Desviarse Y a llevarlo Por diferentes lugares Menos a la calle Donde tienen que ir Menos al camino Donde tienen que arreglar Y empiezan Un corre-corre Y al fin de cuentas Solamente arreglan Aquellas que son Más visibles Aquellas que están Donde el periodista Puede llegar O la prensa Puede publicar Y esos cinco frentes Se convierten Simplemente En cinco espacios Para personas Personales Beneficiarse Eso es Generalmente Lo que pasa Y pasa el tiempo Y después Vienen las lluvias Y no hay tiempo Para continuar Arreglando Lo que se quedan atrás Primero Seleccionar bien Esas minas Y ponerle Supervisores A esos frentes Pero que sean Supervisores Serios Atención Juanito Antiguo Gobernador De la provincia Duarte Sé porque Se lo estoy diciendo Y yo diría Estará Rompen a vender El material Estará ahí En frente a la gobernación Rompen a trasladar Camiones Para otros lugares Para fincas Personales Particulares ¿Cómo va a ser? Sí Así es A desviarlos Para intereses Personales Y a vender camiones Pero entonces Hay fincas Que están bien equipadas Ya Que tienen carreteras Que tienen caminos Tú sabes que existe La ley de cuota parte La reforma agraria Sí, sí, sí Claro Que en la medida Que se benefician Los propietarios De fincas El Estado Toma el 25% Un 25% De la totalidad Claro Y entonces hace Por canales O carreteras Por canales Y entonces Reparte Sí Pedazos O porciones A campesinos Que no poseen Que no poseen Las tierras ¿Por qué? Es una forma De que el terrateniente Devuelva Parte de la inversión Que hace el Estado En favor de sus tierras Cuando le lleva la luz Cuando le lleva El reguío Cuando le hace Los canales Y el Estado Aparte de proporcionarle A la comunidad A la comunidad Vías, caminos Arroyo Es decir Canales Y electricidad Una proporción Claro De esas tierras Son aportadas Por los Terratenientes Que debiera de cumplirse A pie de la letra Para que haya Menos Pobreza Desigualdad Y menos pobreza Y es allí Donde reside El desarrollo Porque fíjate una cosa Cada vez que el campesino Es desplazado De su hábitat De su área De trabajo Y es enviado A la ciudad Estamos creando Cinturones de miseria Claro Y estamos desbalanceando La producción de alimento Y desbalanceando A la familia Sí, así es El que no tiene La visión Amplia De que todos Ejercemos Una función vital Para el desarrollo De la sociedad Entonces no tendremos Desarrollo Y mira Es un esfuerzo Que aplaudo Del ministro De agricultura Y que le vamos A tomar la palabra Y le vamos A tomar la palabra ¿Y por qué ahora Porque el ministerio De agricultura No tenía A menos de un año De la elección Sí, bueno Ok, bienvenido Que vengan Agricultura El ministerio Había abandonado Esta parte Y las maquinarias Estaban todas Osoletas Acabadas Y terminaron En fincas particulares Eso es la verdad Y ahora Se hace un nuevo esfuerzo Con dinero Del pueblo Y se invierte En maquinaria Para arreglar Los caminos Del pueblo Y eso está bien Ahora Hay otras maquinarias Que se alquilan Y esa maquinaria Que se alquilan También se le alteran Las horas De trabajo Óiganme bien También se le alteran Las horas De trabajo Y se hacen Reporte alterados Para que le paguen Sin realizar Las horas De trabajo Que debió De haber realizado Y este Equipo Que fue Comprado Considero Que fue Comprado Es la información Que tengo Con dinero Del pueblo Y que se van A hacer Cinco Frentes De trabajo Aquí En la provincia Duarte Lo están esperando Otras provincias También Porque también Necesitan Esta labor Pero ya van A estar aquí Lo que hay es Usarlo bien Y que esos camiones Cuando salgan Para el camino De chinguelo Que lleguen A chinguelo Que no se desvíen A una finca Particular O cuando vayan Para el camino De la guarana Que llegue Al camino De la guarana Y que no se desvíen Para otro punto Particular Para un solar Para hacer un relleno En un solar O hacer un relleno En un parqueamiento O para hacer un relleno En otro espacio Que no sea Para lo que vino Destinado Que es generalmente Lo que pasa Y también Con el trasiego Del combustible Para esas mismas Maquinarias Se sabe Se sabe por hora Lo que esas maquinarias Consumen Y se puede tener Un registro serio Y honesto De esto Y esos caminos De las lomas De San Francisco De Macorís Que hay comunidades Todavía incomunicadas En el siglo XXI Que no tienen Lazo De unión De caminos Que ellos puedan llegar En vehículos De una vez Y por todas Se hagan De una vez Y por todas Se puedan hacer Porque en eso Es que debieron De estar Hace tiempo Y no lo estaban Y no lo están Esperamos Que con este operativo Llegue A los puntos Más neurálgicos Ministro Y no solamente Lo más importante Ok Lo más importante Primero Ok Pero que no se quede ahí Sino que pueda llegar Hasta aquellas Comunidades pequeñas Que lo que hay Tal vez son 30 viviendas 50 viviendas Pero ellos también Son dominicanos Y necesitan Que sus caminos Estén Bien Pero muy bien Acondicionados Y ahora En víspera De esta cosecha De primavera De arroz Que no se Pierda Un grano De arroz Los caminos Del Bajo Yuna Están todos Malos En malas condiciones En muy malas condiciones Y necesitan Reparación Toda la provincia De Duarte La mayoría Esperamos Que Esos equipos Sean bien usados Bien usados Como deben de ser Y que se haga El trabajo Como necesitan Los agricultores Dominicanos Bueno Gracias Julio Por tocar Este tema Y tomándole La palabra Al Ministro De Obras Públicas De Agricultura De Agricultura Que ha tenido Muy poca incidencia Yo creo que La El revuelo Se ve bien Y también Y también Ve a ver Los caminos Bien arreglados Óptica Máxima Visión Cuida Sus ojos Óptica Máxima Visión Las mejores marcas Internacionales Internacionales De lentes En el teléfono Con ello Con ello Procuramos Reducir el uso Del plástico Y así ayudar Al medio ambiente Esto es Calle principal 34A Las Guaranas Aceptamos tarjeta Solidaridad Y recuerde Tan nuestro Como Las Guaranas Supermercado Al mansar Entonces los amables Salud Gracias a los amables Televidentes Que ya Han estado En contacto Con nosotros Aquí en De Mañana Vamos a una pausa Y regresamos En breve De Mañana Gracias por continuar Con nosotros En De Mañana Y aquí estamos Brindando el contenido De hoy Y A la verdad que Uno ve A veces Tantas buenas Intenciones De querer hacer algo Y tantas Gentes entonces Tratando de servir De obstáculo Para que esto se haga Mientras tanto El pueblo No se le puede exigir Más paciencia No se le puede exigir Más esperas Las soluciones Que está pidiendo San Francisco De Macorís Tiene 20 años Pidiendo Las mismas soluciones Que bueno Que ya Van a A Continuar El proceso De la circunvalación Que bueno Que Se están haciendo También El hospital Regional Que se está Trabajando Recuérdense Del puente De Ugamba Del puente De Vistelvalle De esa pequeña De Cañada Grande De Cañada Grande De la cloaca De la ciudad De San Francisco Sobre todo La cloaca Que es un desorden Que es un desorden Medioambiental Es una catástrofe Ambiental Lo que hay aquí Lo que estamos nosotros Haciendo con nuestro río Destruyendo Destruyéndolo Tidándole Todas las S Fecales Y todas las Aguas residuales Y químicos Al río Hablando de eso De lo último Que tú has dicho No lo voy a repetir Tú hablaste De F F Este Es Ah Eh Ayer La Procuraduría Dio una rueda De prensa Donde dice No estamos Investigando A Miriam Germán Y para qué hicieron Ese Agravio Tan fuerte Para qué Le intervinieron Y le dicen Que Para qué le intervinieron Que eso Fue sorpresa Porque ellos Dieron un número Pero que no era Ella Que era Otra gente Pero para qué hicieron El procurador Hace eso Que bien hecho Está por ella Que recuse Al procurador No está en condiciones De presentarse A la corte A donde ella es Eh Juez Y presidente Todo eso A mí me preocupa Pulvio Y lo traigo a colación Porque aunque ha sido Un debate Constante En estos días Es por lo que Entraña Tener El órgano De poder El órgano De poder Que en principio Se forma Con el criterio De que es La representación De la sociedad Y vela Por la sociedad Sus derechos Y sus intereses Pero la sociedad Es un enunciado Cuando hablamos De que la sociedad Se compone De los ciudadanos Y ciudadanas De un lugar Determinado En este caso República Dominicana Entonces ¿Cuál es Mi preocupación? Que tratándose De un órgano De tanto poder De investigación Y sobre todo De judicializar Hechos Partiendo De una investigación Que ahora Por ser Revestido De la condición De procurador De general De la república Y los procuradores Fiscales Tienen La calidad Para presentar De cualquier persona Alegatos Y que en Mejor de los casos Es evaluado Obviamente Por un juez Antes de De emitirlo Pero en lo peor De los casos Como ha sucedido Que han emitido Una decisión Por Por contacto A una juez Que desconocía Quien es el número Y quien es la persona Que de haber sabido Que era de Miriam Germán No hubiese tenido Ningún tipo De situación Pero ¿Dónde? Esa es la juez Presidenta De la Cámara Penal De la Suprema Corte De Justicia Y el ministerio Público Arremete De esta forma Sin tener abierta Una investigación En su contra Ni tener Particularidad Con ella Lo dice aquí Bolívar Sánchez Por favor Ahí Vamos a ver No estamos Investigando A Miriam Germán Cuando esto se produce Yo quisiera saber De qué forma Se puede recoger Todo Lo que ha corrido Desde el joven Procurador Porque muestra Su inexperiencia Su ineficacia Y su falta De De tacto Poniendo en juego Ahora Mi salvaguarda Como ciudadano La tuya La de Fulvio La de cualquier ciudadano Y bien decía Pelegrin Que ya luego Estaré comentando Sobre ese tema Que refleja Más Que la acción De una autoridad Refleja La acción De un individuo Que a costo De lo que sea Quiere Conseguir algo Así es Que Dios Nos cubra Con su Misericordia Y ponga En esos Individuos Que tienen El poder De definir Porque anoche Me decía Un abogado Amigo Un hermano El derecho Anda de viaje Si esa es la regla Que nos van a imponer Aquí cualquiera Este expuesto A que un individuo De la categoría Del procurador Le crea Un expediente Hasta cuando Estamos en contra Así no Ahí no hay Estado social Democrático Y de derecho Eso es lo que A mi me preocupa Que se haga Una regla Y una práctica De que aquí Se pueda Insulpar Dañar Todo lo que Hemos logrado En principios Derecho Para el ciudadano Así es Muchas gracias Francis Por este Comentario Breve reflexión Esta breve Reflexión Y gracias A cada uno De ustedes Por estar Con nosotros De mañana Recordarle Que hoy Es jueves Diagnóstico Social Con la doctora Andrea Manjarela Ella se quedará Con usted Nos vemos mañana Muchísimas gracias Más Han Donde H there Los